Bueno, ahora sí, buenos días. Bienvenidos nuevamente a este laboratorio del IPM Empresarial. Es nuestra cuarta sesión de este año. Para quienes no saben lo que es este espacio del laboratorio, primero me presento, soy Mariola Montero, la directora de Horizonte Positivo. El laboratorio IPM Empresarial es un espacio que estamos realizando mensualmente en el cual hablamos de temas que son de interés para las empresas que forman parte de nuestra comunidad de empresas del IPM Empresarial y que creemos que en este momento de tanta incertidumbre pueden brindar algún tipo de luz y de recomendaciones importantes que puedan implementar. Para el día de hoy tenemos una agenda muy interesante vamos a brindarle brevemente una noticia que nos pareció importante también compartir con nuestros aliados de empresas. Y tenemos un invitado muy especial que es Luis Mastroeni, actualmente director de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad en Dos Pinos. Él nos va a hablar de cómo prepararnos empresarialmente para esta nueva normalidad. Y qué bonito este tema Luis y gracias por estar acá porque hay tanta incertidumbre, hay tantas preguntas que tenemos que de verdad escucharte va a ser para nosotros muy importante el día de hoy. Vamos a abrir un espacio, gracias Luis, vamos a abrir al final un espacio de preguntas, pero de igual manera está habilitado el chat. Si gustan ir haciendo sus planteamientos, vamos a estar los leyendos y luego al final lo vamos a poder conversar con Luis. Lo primero, las buenas noticias, le doy la palabra a Rebeca, nuestra coordinadora técnica del IPM empresarial, para que les hable un poco de esta nueva noticia. Rebeca. Gracias y buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy les traemos una buena noticia y es por parte de Copenhague. Copenhague pone a disposición de las empresas de la comunidad de IPM sus servicios y vamos a ver rápidamente un poco de los servicios que Copenhague nos da en estos momentos o nos pone a disposición y más adelante les vamos a brindar un pequeño brochure que nos compartieron para que ustedes puedan tener ahí toda la información más detallada y puedan tener el contacto también. Lo primero son las soluciones personales y los servicios para colaboradores, ¿verdad? O sea, es como cuando hacemos un plan de acción, estos servicios nos pueden ayudar a implementar acciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, refundición de deudas con crédito de temporada 12-12, compra de lote y construcción, soluciones integrales mediante bueno crédito, reparación, ampliación o terminación de la vivienda. Ahí nos comentaron que ellos también pueden ser como una empresa para que los colaboradores puedan obtener estas soluciones de vivienda como la que da Puprovi, por ejemplo, también o el bono crédito o el bono de vivienda. También en la parte de ahorros, promover la salud financiera, mejorar la liquidez, impactar la calidad de vida de la gente y hacer ahorros para enfrentar diferentes momentos del año, por ejemplo, en la entrada a clases de los chicos. Hay también soluciones empresariales que nos gustaría mencionar y es principalmente finanzas sobre ruedas. Es un programa de asesoría financiera de Copenhague donde se hace una asesoría personalizada y se le da una capacitación para una vida financiera saludable. No representa costos y usted es asociado de Copenhague, se adapta a diferentes grupos de trabajo y es un programa de educación financiera con cuatro módulos específicos. Otros servicios brindados por Copenhague es, por ejemplo, los que ven acá, como para la salud bucal, para la renta alimenticia, prevención de la salud y estar bien. Son programas diferentes que tiene Copenhague que nos puede ayudar desde una perspectiva un poquito más diferente a mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Es una plataforma, bueno, tienen plataformas virtuales, pueden hacer trámites desde los dispositivos móviles de forma segura, rápida y sencilla. Por acá pueden descargar las apps de Copenhague y la afiliación es muy sencilla. Ahí están como los tres pasos importantes, tener, bueno, dar la cédula de identidad, afiliarse es sencillo y la constancia de salario u orden patronal, ¿ok? Y es una cuota fija mensual de 10.000 colores. Entonces, básicamente, este es el pequeño anuncio que queríamos hacer el día de hoy como parte de todas estas soluciones integrales que le damos desde la comunidad de IPM para que ustedes tomen la mejor decisión sobre los planes de acción y las líneas de acción que van a hacer para sus colaboradores. Gracias, Rebe. Y, bueno, esta información se las vamos a estar luego compartiendo vía correo electrónico. Ahora sí, nuestro invitado, Luis Mastroeni, ¿cómo prepararnos empresarialmente para la nueva normalidad? Algo importante es que Luis es bachiller en periodismo, licenciado en comunicación de mercadeo, y MBA con énfasis en mercadeo, o diplomado en gestión de la responsabilidad social empresarial por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y la Cámara de Industrias de Costa Rica. En el 2003, ingresó al grupo Purdimotor como coordinador de mercadeo y relaciones públicas. En el 2004, asumió el cargo de jefe del departamento. En el 2008, crea y asume la gerencia del Departamento de Comunicación y Responsabilidad Social. Luego, en el 2010, crea el área de relaciones corporativas, la cual lideró hasta el 2013. Durante el 2013 y el 2014, se desempeñó como consultor y director ejecutivo de Educalcol, una ONG educativa en temas preventivos de consumo de bebidas alcohólicas. Luego, en el 2015, ingresa a BAC Credomatic, Costa Rica, donde lidera el área de responsabilidad social hasta el 2020, año en el que inicia labores en la cooperativa de productores de leche Dos Pinos, que actualmente realiza como director de relaciones corporativas y sostenibilidad. También, desde 2012, es profesor en varias universidades del país. Luis, ¿qué puedo decir? La verdad es que nos honra mucho que nos acompañes. Y antes de darte la palabra, queremos compartir, le voy a pedir a Rebeca que me dé la posibilidad de compartir un video. Acá lo tengo. Vamos a ponerlo. Un video en el cual Luis nos habla un poco de cómo realizar una estrategia de responsabilidad social. La recomendación es para iniciar un proceso estratégico de responsabilidad social que es una completa y absoluta convicción y conciencia de parte de la Junta Directiva, el gerente o la gerente general o del gobierno corporativo, como esté constituido la organización, de que esto se va a integrar dentro de la estrategia del negocio, de que va a tener recursos y de que va a ser parte del proceso en el que la organización está inmiscuido para sus productos, sus servicios, lo que sea. O sea, que va a ser parte del ADN de la organización, número uno. Número dos, hay que hacer un análisis de los procesos de todas las áreas de la organización, sea pequeña o sea grande, para entender cuáles son los impactos que como empresa se le generan a la sociedad. Impactos ambientales, sociales, etc. Número tres, es muy importante que esos impactos se definan de acuerdo a riegos, alto, medio o bajo. Y que una vez con eso, claro, yo pueda ir a los públicos y a los públicos, a consultar cuáles son las expectativas de ellos hacia lo que hace la organización y tratar de que los impactos que ya analicé con esa consulta de los públicos puedan en algún caso empatar y generar la estrategia. Número cuatro, hay que definir, número tres, perdón, hay que definir una materialidad. La materialidad es cuáles son los aspectos fundamentales en los que yo voy a enfocar mi estrategia. Y luego eso traducirlo en un plan que generalmente se recomienda que sea no más de cinco años en donde yo ponga actividades, proyectos responsables, presupuesto, indicadores de éxito para poderlo ir midiendo. Y finalmente, el proceso debe tener un comité interinstitucional para que vaya revisando esa estrategia. Ese comité debe ser liderado por él o la gerente general de la organización, que sea liderado y que vaya generando poco a poco resultados para que impacten en el largo plazo de la organización. La estrategia de responsabilidad social tiene sentido en el tanto y en el cuanto le aporte al negocio y lo haga sostenible en el largo plazo. Bueno, Luis, gracias por esas recomendaciones. Y el tema que nos trae hoy precisamente nos lleva a preguntarnos, a hacernos una serie de preguntas. Perdón, creo que... Perdón, es que se activó el audio. Bueno, el tema que nos trae hoy, Luis, la verdad que nos hace hacernos muchas preguntas del por qué es importante invertir en el lado humano en este momento. ¿Cuáles son esas nuevas demandas para esta nueva normalidad que estamos viviendo, que vamos a enfrentar y que debemos saber cómo transformarnos hacia esa nueva vía? ¿Cuál es el papel de las empresas ante esta nueva normalidad y qué esperar, que van a esperar nuestros interlocutores desde el punto de vista de empresas después de esta crisis? ¿Qué beneficios pueden tener las empresas al invertir en responsabilidad social en este momento? Luis, te doy la palabra y de nuevo, las gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor, me confirman si la pantalla se puede ver. Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Bien, primero, gracias a Horizonte Positivo que desde hace muchos años que trabajo con ustedes y que conozco perfectamente el trabajo que han venido haciendo y cómo han innovado en este país en la manera del abordaje de la pobreza multidimensional. Así que, muy honrado de estar compartiendo estos aprendizajes y compartiendo esta nueva normalidad, esto que nos ha tocado enfrentar a todos y a todas y que también le llegó la hora a las empresas. Cuando hablamos de este papel de las empresas en este nuevo contexto, esto llega en un momento ideal y perdóname la crudeza, para nada, para nada quiero decir que la pandemia es algo positivo, es algo muy lamentable y que nos debe llamar a la reflexión a todos y a todas, pero desde el punto de vista empresarial, si hay un momento en el que no hay una marcha atrás desde el punto de vista de la sostenibilidad y la responsabilidad social y el papel que debe aportar la empresa privada en la sociedad es este. Esta primera lámina la puse ahí porque me parece muy contundente de lo que está sucediendo. Vogue es una revista de moda que tiene muchos años de existir y toda la vida en sus portadas ha puesto ahí el estereotipo, el prototipo de la imagen ideal. Y vean cómo este nuevo contexto hace cambiar a esta revista por hablar de una empresa y la que está ahí es una enfermera, perdón, una doctora real de un hospital en los Estados Unidos. Esto no es una modelo. Y antes de esta portada hubo una conductora de ferrocarril en la portada de Vogue. Lo que quiero decir con esto en primer lugar es que hacia donde van las empresas es hacia una comprensión de que no están solas, ya algunas lo hayan entendido, otras definitivamente no. Y segundo, tienen que aportar y enriquecer al contexto en el que operan porque ya el COVID-19 nos dijo que una sociedad enferma es una sociedad donde las empresas no prosperan. O al menos tienen muchas amenazas más que las que tendrían si no estuvieran amenazadas por el COVID. Cuando hablamos, cuando vemos esta portada tenemos que entender que las empresas tienen que tomar decisiones diferentes y tienen que comprender que la persona se vuelve algo central en sus procesos. En este foro en el que estamos hoy hay mucha gente que entiende esto, pero sí es importante que lo podamos definir con datos duros porque a cualquier gerente general o a cualquier presidenta de junta directiva no le podemos llegar a hablar con cuentos. Hay que llevar datos claros de por qué esto es lo que debe impulsar a las empresas en este nuevo contexto. ¿Y esto qué tiene que ver con el IPL? Todo, porque el índice de pobreza multidimensional nos muestra las vulnerabilidades que hay a lo interno de la organización y este nuevo contexto nos deja clarísimo que el trabajo es de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo primero que han hecho las empresas responsables? Entender que si su población no está bien y no la cuidan el negocio se puede ver afectado muchísimo y las inversiones y esto lo puedo decir con conocimiento de causa de muchas empresas en esta pandemia no han sido de dos pesos. Han tenido que invertir muchísimo dinero teniendo un objetivo claro. Primero, cuido a la gente y esto es bien interesante porque aquellos ejecutivos y ejecutivas que seguían creyendo que lo único importante que las empresas privadas hacen es dinero entendieron a la brava perdónenme la expresión de que no solamente están hechas para producir dinero claro está sino que si sus colaboradores y sus trabajadores no están bien ella no puede hacer nada. Esto suena basiquísimo ¿verdad? Pero bueno fíjense que hay gente que no lo tenía tan claro hasta que llegó esta nueva normalidad. Y nos enfrentamos a esta nueva normalidad con una visión que ha propuesto esto es algo muy europeo lo han lanzado tres empresas en España una de ellas una consultora de versiones públicas muy importante en el mundo que se llama Yorenti Cuenca y es si usted se sintió muy humano en este contexto en esta emergencia en esta tragedia sígalo siendo Stay Home Human se llama la campaña y es una compañía que despierta el sentimiento y despierta el interés por pasemos de un retorno sobre la inversión a un retorno desde la humanidad eso no quiere decir que no siga siendo importante generar dinero porque la primera responsabilidad social de cualquier empresa es ser rentable pero a lo que nos referimos con esto a lo que se refieren en esta campaña que yo los invito a que la vean ahí nada más la googlean y la pueden encontrar Stay Human Yorenti Cuenca y ahí se lo van a encontrar a lo que nos llama es manténgase humano esa sensibilidad que se le despertó a usted por cuidar a su gente por mantener los espacios lo más limpios posibles porque cuidar a la gente que no tiene que venir a la organización que no venga que se quede en su casa en fin esas acciones como a mí me gusta decirlo este momento es el momento en el que entendimos que había un otro si hay algo que ha desgarrado al ser humano a lo largo de los siglos y que el capitalismo salvaje lo ha hecho más evidente es que nos olvidamos del otro y esta tragedia nos pone en contexto que si el otro no está bien yo al final tampoco voy a estar bien entonces esta lámina la puse acá porque en resumen lo que le voy a decir es lo que usted ha estado haciendo y que se llama solidaridad humanismo no tiene por qué dejar de hacerlo porque al final de cuentas de lo que se trata es de cómo seremos recordados y cómo hicimos sentir a nuestros colaboradores y a nuestros clientes en este momento crucial este es el momento donde los papelitos de valores misión visión propósito hacen la prueba ácida de la empresa y le preguntan a la empresa ok esto que usted dice ahí esto que le repite a todos sus colaboradores en las inducciones de visión misión valores política de calidad etcétera etcétera antes de la pandemia antes de la pandemia ya las empresas venían metiéndose en un contexto en que a mí me gusta llamarlo la tormenta perfecta el COVID terminó de evidenciar algo que ya en la última década diferentes acontecimientos venían presagiando hacia dónde debían ir las empresas y las organizaciones para entender que el valor que agregan en la sociedad es mucho más que dinero mucho más que pago de impuestos mucho más que contratación de personal claro está que todo esto es valiosísimo pero la tormenta perfecta se da porque se dan varios acontecimientos sobre todo el año pasado y este el primero es que en agosto del año 2019 las 180 empresas privadas más importantes de los Estados Unidos que conforman el Business Roundtable que es como una cámara de comercio en agosto declaran definen proclaman un nuevo propósito para las empresas privadas y en resumen lo que dicen es nosotros como empresas privadas no solamente podemos agregarle valor al accionista tenemos que empezar a entender que los stakeholders es decir los otros grupos interesados alrededor de la organización llámese colaboradores clientes proveedores comunidades etcétera son parte de la razón por la cual yo puedo tener éxito o puedo fracasar y si no los tomo en cuenta al final el contexto se me va a devolver y me va a dejar mi operación en cero o me va a devolver y no voy a poder tener ganancias ahora voy a hablar de algunos ejemplos el segundo punto de esta tormenta perfecta es que en Davos en esta ciudad todos los entre enero y febrero de cada año las empresas más importantes del mundo líderes artísticos políticos y de organizaciones no gubernamentales se reúnen en esta ciudad llamados por el World Economic Forum para hablar de bueno hacia dónde van las empresas hacia dónde van los negocios cuáles son los riesgos que depara el mundo en adelante para las empresas este World Economic Forum declara después de 70 años un nuevo manifiesto o sea una nueva manera de operar en donde como lo dice este señor la corrupción los derechos humanos las cadenas de valor empiezan a jugar un papel preponderante en el contexto y en la operación de una empresa y yo danza un nuevo manifiesto donde en pocas palabras dicen nuevamente el tema de los stakeholders se vuelve relevante si yo no escucho a mis partes interesadas y las tomo en cuenta y hablemos puntualmente a lo que se dedica Horizonte Positivo si no escucho con atención a mis colaboradores los riesgos que yo tengo si yo no trato de trabajar en conjunto con ellos las realidades que ellos tienen en sus hogares y en sus barrios se le van a devolver a la empresa tarde o temprano el índice de pobreza multidimensional no es una sucursal caritativa ni es una forma altruista o asistencialista de llegarle a los colaboradores el índice de pobreza multidimensional y el trabajo que hace Horizonte Positivo es un trabajo contra los riesgos no tradicionales de las empresas de lo que estamos hablando aquí es de identificar vulnerabilidades en el largo plazo que al final se van a devolver en temas de aumento de riesgos para la empresa mayor entrada y salida de personal y eso es carísimo para las organizaciones y desde ese punto de vista el IPM es una herramienta fabulosa para poder detectar esas vulnerabilidades abordarlas a tiempo y empezar a trabajar en mi población un paréntesis esto requiere edición ¿verdad? o sea esto requiere liderazgo extraordinario estas cosas no están hechas para líderes que quieren que no han entendido que el contexto cambió y lo digo porque hace falta dar un paso al frente y hacer las cosas de manera distinta para poder entrar en este nuevo contexto en esta nueva normalidad y el tercer punto de esta de esta tormenta perfecta del que les hablo es que KPMG en sus tendencias de las empresas europeas declara del 2020 al 2030 la década de la sostenibilidad o sea la década donde los temas que tienen que ver con aquellos riesgos no tradicionales que pueden poner en riesgo el negocio es la década donde más trabajo se va a hacer al respecto y entonces y todo esto sucede como les digo entre el 2019 y enero y febrero del 2020 y en marzo bueno ya en diciembre en China pero en marzo sobre todo en el occidente cae el tema de la pandemia y nos obliga a pensar en este en este nuevo normal ¿qué quiere decir esto para las empresas? en pocas palabras que la manera tradicional de operar ya no vale y no lo digo yo lo dicen una serie de estudios de consultoras tan grandotas como McKenzie como Deloitte como KPMG en donde todos los documentos que uno estudia desde enero a la fecha lo que dicen es su manera de operar debe empezar a cambiar y además de eso lo que dice en uno de sus puntos que ahora nos vamos a ver y que aquí lo tenemos y esta es del Boston Consulting Group es dos cosas muy importantes dentro de estos siete principios hay dos cosas muy importantes que ustedes tienen que entender como organización número uno el papel del liderazgo no solamente ya es liderar con la cabeza tiene que meter el corazón y las manos el líder o la líder de la organización tiene que abanderar este cambio abanderar este cambio a mí me encanta cuando ya los jefes que no no habían entendido el tema del teletrabajo empiezan a decir bueno ¿cuántos vamos a volver? porque no todos vamos a volver o alguna persona que no creía en este tema dice mira funciona bueno ese liderazgo ese cambio en la organización para volverla más humana y algo muy interesante aquí por favor no me malentiendan que una empresa sea más humana no quiere decir que una empresa va a empezar a perder dinero no tiene nada que ver con eso tiene que ver con entender que la sociedad ha cambiado a tal extremo de que si yo no tomo en cuenta lo que está pasando en ese contexto a mi alrededor yo voy a empezar a ser menos rentable porque tarde o temprano el consumidor ya no me va a querer ya no va a querer optar por mí porque como les dije hace un rato de esta pandemia las marcas que van a ser recordadas son las marcas que hicieron sentir bien a la gente que se empatizan con la realidad las que entendieron que tienen que ponerse a la par de las personas y que sí tal vez haya un momento en el que la rentabilidad y los ingresos se vean un poco tambaleados se vean un poco disminuidos a lo mejor sí pero que pensaban que en una pandemia mundial nos iban a ver afectados esto nos afecta a todos de una u otra manera hay que salir adelante con líderes capaces con equipos de trabajo que se puedan enfrentar a esto que se flexibilicen que den un paso al frente claro pero el liderazgo empieza por entender que esto es una nueva normalidad y que esto es diferente y que si hay que enfrentarse ante las juntas directivas para decir que tal vez la rentabilidad y el margen se van a ver afectados hay que hacerlo y hay que tratar de cuidar a la gente que tenemos en este momento hasta donde sea posible entonces el papel del líder dice Boston Consulting Group es fundamental y dice aquí liderar con empatía con dirección y generar comunicación de doble vía para entender qué es lo que está pasando ahí en el día a día de la organización y el otro punto que destaco de estos siete de estos siete principios es el propósito como centro de la cultura la gran pregunta para las organizaciones en este digamos que en este stop que se dio en este fuerte replanteamiento que estamos haciendo es para que existo como organización porque si hay algo que deja clara la pandemia es que si la sociedad está enferma yo no puedo operar y es un lamentable caso de muchísimas organizaciones en nuestro país otras han estado logrando salir adelante pero hay otras que no entonces eso con mucha crudeza nos dice en una sociedad enferma no hay empresas exitosas Schmidhaini lo decía en los 90 de otra manera no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas bueno en la pandemia lo que nos dice es en sociedades enfermas tampoco y entonces en esta nueva normalidad la pregunta de para qué existe la organización se impone y ya no se vale decir que hay para hacer plata sí sí eso ya lo sabemos para qué más existe qué más puede aportar porque el concepto de valor y el concepto de éxito empresarial cambió yo no puedo decir que soy exitoso en un contexto donde el resto está mal un antiguo jefe mío me decía hace muchos años Luis ¿para qué quiero tener una empresa exitosa en medio de una sociedad que tal vez no me pueda comprar y él hacía una analogía y decía es como tener una isla paradisíaca llena de lujos y de cosas lindísimas en medio de un mar cargado de tiburones yo no puedo poner un pie en el agua porque me comen es lo mismo que pasa hoy en día en el contexto en el que estamos el concepto de valor tenemos que como organización es redefinir el concepto del éxito redefinir el concepto de valor y no para ganarnos el premio de la madre Teresa de Calcuta no 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 es para ser sostenibles en el largo plazo algunos estudios se la han llamado también a esta década la década del capitalismo de los stakeholders una nueva manera de hacer capitalismo y qué implica esta nueva normalidad además de la que ya hemos visto y por qué pongo esta lámina porque implica tomar decisiones contundentes controversiales diferentes de liderazgo visionario vean hasta donde tuvo que llegar la policía de Minneapolis para que la sociedad más o menos les entendieran que querían cambiar las cosas desmantelar y reconstruir su departamento de policía después de la tragedia del tema racial que tuvieron hace un tiempo y es que el consejo municipal de Minneapolis sabía que hacía eso o el problema va a seguir bueno y las manifestaciones continúan pero a lo que a lo que llamo acá es la empresa que no toma decisiones contundentes y sobre todo creíbles coherentes consistentes es una empresa que no tiene mucho largo plazo ven que interesante como las empresas en este momento se parecen a las personas nosotros no creemos en alguien que nos miente en alguien que no es consistente en su forma de ser en alguien que no es coherente entre lo que dice lo que piensa y lo que hace es difícil creer en esas personas bueno lo mismo le está pasando a las organizaciones si no demuestran de lo que están hechas si no demuestran el valor que pueden agregar a alguien más que a sus accionistas si no demuestran que van a seguir el mismo discurso que hoy están hablando porque muchas han salido de fotografías a decir que donaron un montón de cosas para las personas que se quedaron sin trabajo bien pero ojalá que no sea solo la foto porque después de la pandemia viene la prueba así bueno usted qué y no nos van a pedir como leía en un artículo el otro día no nos van a pedir que sigamos donando nos van a pedir que sigamos manteniéndonos humanos y escuchando la realidad del contexto donde operamos a continuación porque ya me queda solo 20 minutos quiero basarme en este paper que es bien importante este documento lo sacó la red de integrarse hace unas semanas y justamente la otra semana va a sacar otra guía en esta misma línea esto tiene todo el respaldo de una organización tan seria como ADE aquí en Costa Rica esta es una guía que ojalá la puedan descargar y ver en donde se proponen pasos para que las organizaciones y las empresas salgan adelante y se reactiven después de este proceso por supuesto que no vamos a ser tan ilusos de decir que hará falta lo básico lo que dicen todos los manuales de economía primer año de administración de negocio si no hay clientes si no hay demanda pues es difícil que las empresas empiecen a funcionar por supuesto que sí pero hay que tener cosas claras porque al final de cuentas la materia prima el flujo de efectivo el estado financiero ya no son suficientes para operar se necesitan otras actitudes otro tipo de características deben tener las empresas para seguir operando y entender los nuevos riesgos asociados a su operación es muy interesante porque ayer estaba escribiendo un artículo y me ponía a pensar que interesante las organizaciones que lo han hecho bien han venido trabajando en estos otros riesgos asociados a la empresa desde hace muchos años y como a través de sus departamentos de responsabilidad social las áreas de responsabilidad social bien enfocadas y bien estructuradas han venido trabajando en disminuir sus riesgos que hoy en día se vuelven cada vez más latentes para las organizaciones esa relación con la comunidad esa escucha de los proveedores esa capacitación a aquellos públicos que podrían verse impactados por nuestra operación esas relaciones con el gobierno bien enfocadas a lo largo de los años digamos que del año 97 para acá que es cuando Costa Rica empezó a trabajar más profundamente en estos temas es que estos departamentos empiezan a trabajar en todo eso y hoy en día si se ha hecho bien se puede capitalizar sobre eso porque a la matriz de riesgos tradicional hay que agregarle algunas líneas que se llamen riesgos no tradicionales y son los que hoy van a sacar adelante a las organizaciones después de esta pandemia número uno son los líderes los que guían el cambio ayer tenía una discusión en la junta directiva de la asociación de empresas B de Centroamérica y el Caribe y las empresas B son las B Corps un movimiento que existe hace muchos años no es el tema de este momento pero en pocas palabras es el next step después de que usted lo ha hecho todo bien en responsabilidad social puede graduarse como B Corps y ayer lo hablábamos y decíamos todos los papers todos los estudios todas las investigaciones desde hace muchos años de renombradas universidades como Cambridge Oxford Harvard Incae nos dicen las empresas sostenibles y las empresas que tienen estructuras y estrategias de responsabilidad social son más rentables que otras los estudios lo demuestran y hay data dura al respecto ¿sí? entonces ¿por qué no hay un cambio? porque los líderes han fallado las cabezas de las juntas directivas los CEOs las CEOs los miembros de las juntas directivas no han entendido el cambio y a lo largo de la historia y como académico se los puedo decir porque todos mis alumnos me lo preguntan pero profe ¿cómo hago para que me entiendan? ustedes nos dicen nos dan un montón de teorías sí y hay otro hay otro estudio también al respecto donde Harvard demuestra que si el líder y los directores no están convencidos ellos mismos como seres humanos de que esta es la estrategia adecuada para hacer negocios no va a haber cambio entonces ahora hay que liderar las organizaciones con esta nueva estrategia pero el papel del líder se vuelve fundamental es lo mismo que pasa en las casas el modelaje de los papás ¿verdad? no juegue con fuego y al papá lo ven todos los días prendiendo fósforos o haciendo fuego o lo que sea pues el chiquito no va a entender el liderazgo y el modelaje de lo que yo creo se vuelve fundamental en esta nueva etapa para las empresas el líder es el que toma la pauta el que dice por dónde y sí claro por supuesto el líder tiene que seguir pensando en puña estamos mal de materia prima hay que hacer algo en logística ¿qué está pasando con el cambio de flota? ¿cómo hacemos para mejorar el flujo de efectivo? ¿tenemos que mejorar las relaciones con los bancos? ¿cómo hacemos para obtener una nueva línea de crédito? ¿qué hacemos para bajar los gastos? claro por supuesto pero en esa misma agenda no debe olvidar que al menos una vez al mes una vez cada 15 días tiene que tocar base con su gente con su comité de sostenibilidad si es que existe con su gente que ve estos temas de riesgos no tradicionales tiene que liderar tiene que estar presente ahí donde hay cambios a nivel de cultura donde hay anuncios a nivel de colaboradores tiene que relacionarse más con sus proveedores la organización tiene que ver al líder cambiando ¿para qué cambia? porque las empresas no son seres humanos no hay empresas faltas de ética hay personas faltas de ética no hay organizaciones que no creen en responsabilidad social hay personas que no creen en eso lo que va a hacer la persona es lo que su su organización va a hacer lo que hace el líder es lo que el resto va a hacer y eso yo lo viví en carne propia hace muchísimos años en una empresa donde había uniforme el presidente escúchenme bien el presidente de la junta directiva de esa empresa iba con uniforme todos los días del mundo ¿quién no se iba a poner de informe? y había que regañar a la gente hay que usar gafete el presidente era el primero que andaba el gafete las organizaciones a veces no lo entienden pero es que el modelaje es todo si no se modela no hay cómo transmitir cultura y en esta etapa los líderes se vuelven fundamentales en eso número dos la persona es el centro de todo y esta pandemia no lo demuestra tenemos que entender y tenemos que tener bien a la gente y eso no se trata de lujos no se trata de que todas las empresas sean como Google no, 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 no se trata de que tengo que interesarme escuchar analizar y en esto repito y no es propaganda en realidad el IPM se vuelve una herramienta fundamental en ese análisis de cómo anda mi gente cómo andan las vulnerabilidades cómo se están sintiendo cómo se están cuidando yo creo que al fin en esta pandemia entendimos que los departamentos de salud ocupacional no están pintados en la pared y no son un lujo y no en vano en Costa Rica hay tanta legislación al respecto si por ejemplo uno de los datos que van a tener las organizaciones en el mediano plazo es que su gente tenga las condiciones aptas en sus casas para poder operar a nivel de teletrabajo porque ahorita vamos a empezar a ver problemas de malas posturas incapacidades porque se torció la espalda porque tiene algún problema en el cuello tener a la persona o sea humanizar por eso es que esto de Stay Human me encanta porque entendieron vieron en el clavo humanizar a la organización porque el nuevo consumidor también lo que quiere es ver a la gente quiere que se empaticen con él quiere entender que todos estamos tratando de mejorar de hacer un nuevo pacto social y bueno ningún experto el otro día hablaba con una experta en riesgos de empresas y ella me decía ningún experto en riesgos vimos el tema de la pandemia en ninguna matriz de riesgos en el mundo existe una línea que dice pandemias bueno resulta que en este proceso de las nuevas empresas el tema de entender esos nuevos riesgos esa gestión de riesgos también poco pensados poco imaginados se vuelve prioritario ¿verdad? porque ya lo han dicho expertos esta no va a ser la primera entonces ¿cómo abordamos todo esto? ¿verdad? en organizaciones como la mía en Dos Pinos es ejemplar lo que se ha venido haciendo a lo largo de todo este tiempo porque hay un abordaje porque hay un área de riesgos que es de primer nivel porque hay un líder que está comprometido en ese sentido y que lo han entendido bien y la gestión arranca desde tener claridad en que el negocio debe seguir operando sí pero con las máximas con las máximas medidas de salud cuando fui a hacer mi inducción parte de mi inducción en la organización fue ir a hacer una ruta del reparto me tocó repartir helados y en el camión en el que iba íbamos con mascarilla y en todos los camiones hay un tubo que se instaló con agua y había jabón y después había alcohol en gel y después de cada reparto un lávese las manos eso es tener claridad de de qué es lo que se espera de mí ah no pero esos tubos deben ser muy caros no se pensó en eso ¿qué era lo que había que hacer para mantener a la gente operando y que el negocio siguiera funcionando? esa era la pregunta entonces esa línea de nuevos riesgos se vuelve fundamental vean yo siempre digo que la responsabilidad social es muy sencillo de explicar es disminuya todo lo que pueda sus riesgos y aumente todo lo que pueda sus oportunidades y su innovación a eso nos dedicamos y este es el mejor momento para innovar es el mejor momento para pensar en cómo hago diferente mi negocio y ya lo hemos visto o sea ustedes y yo lo hemos visto todos los días en las noticias ese que no tenía express hoy tiene express ese que no estaba en Uber hoy está en Uber ese que 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 hacía cenas hoy lo que hace es empacar todos los productos y los envía y luego por Zoom hace la receta y se está ganando la vida yo conozco una persona que era un personal trainer se le bajó su personal y hoy está vendiendo lechuga y otras y otra serie de vegetales y le está yendo súper bien le está haciendo a domicilio en mi casa hoy compramos el pescado y la carne a domicilio que es o sea tenemos que entender que esta nueva normalidad no es una tragedia por supuesto que sí desde el punto de vista de la salud y la vida sin duda alguna no me malinterprete pero a lo que me refiero es que para las organizaciones es una gran pregunta ¿qué voy a hacer diferente? ¿cómo me mantengo al día? ¿cómo no paso de moda? ¿cómo quiero ser recordado? y eso implica innovar ¿sí? ¿eso implica inversión? probablemente sí implica inversión que voy a tenerla en el mediano y largo plazo de nuevo voy a ver ese retorno las organizaciones que en este momento innovan son las organizaciones que se van a quedar y la innovación además de temas de productos y servicios pasa también por reinventarse ayer me encantó no lo pude ver todo solo pude ver una partecita el Banco Nacional ayer en un Zoom en un perdón en un Facebook Live daba conocer su reporte de sostenibilidad y lo hizo de una manera muy interactiva bueno ¿de qué manera? ellos lo que dijeron fue yo tengo que rendir cuentas ¿cómo hago para rendir cuentas en este momento? no puedo reunir a la gente en un hotel y se reinventaron y lo hicieron diferente este momento nos llama a la innovación siga leyendo el entorno y sea empático ¿verdad? o sea no olvidemos no olvidemos que lo que hemos hecho de estar pendiente del contexto de qué está pasando de qué está sucediendo alrededor de mi organización se vuelve vital en este momento y además entendamos al otro como decía ahora la existencia del otro se hizo más evidente en este momento no dejemos de hacerlo y hay que seguir haciendo y hay que leer ese contexto y hay que estarlo y ustedes me van a decir si aquí hay algún gerente de empresa Luis pero el tema de contexto se ve todos los años y además tenemos charlas con políticos y con economistas ¿de quién está hablando? sí, sí yo le estoy hablando de otro contexto del contexto social de qué está pasando en su comunidad de qué pasa con sus colaboradores porque el político y el económico eso es obvio para muchas empresas pero este nuevo entorno que está sucediendo alrededor vean que interesante esta pandemia nos pone una línea nueva en el tema de análisis de contexto cuando estamos haciendo planes y estrategias y eso bueno comanda la salud ¿no lo pensamos? Finalmente quisiera dar algunos puntos de cosas que se están haciendo que no deberían dejarse de hacer porque este nuevo esta puerta que se nos abre a las organizaciones es de mucha esperanza y es de mucho cambio pero implica carácter contundencia algo que se me olvidó que se los iba a contar antes y lo saco ahora porque habla de carácter y contundencia hace varios años Starbucks tuvo un problema gravísimo porque echó a dos negros que llegaron a esperar a alguien más en una cafetería en Estados Unidos el gerente con poco tacto como vio que eran personas negras y que iban con un suéter con una gorra pensó que eran ladrones y los echó llamó a la policía y salieron con esposas y todo fue un escándalo porque al final de cuentas ellos solamente estaban haciendo lo que muchos hacemos en Starbucks a veces solamente es esperar a alguien y creo que también algunos de ellos usó el baño eso fue todo lo que pasó bueno este problema que ya muchos de ustedes deben conocer llevó a tomar una acción dentro de esta línea que estoy hablando de contundencia y de seriedad porque las protestas contra la cafetería fueron muchas el tema reputacional fue terrible incluso creo que impactó sus acciones en fin fue un desastre ¿qué tuvieron que hacer? volvemos al tema tuvieron que tomar decisiones contundentes durante una tarde completa desde las 2 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde 4 o 5 horas 17 mil tiendas en los Estados Unidos de Starbucks fueron cerradas ¿para qué? y lo pusieron en un rotulito en todas sus tiendas discúlpenos no vamos a estar abiertos porque nuestro personal va a estar capacitándose en temas de derechos humanos y ahí si es cierto que esto para un financiero le volvemos la jupa al revés ¿verdad? ¿cómo voy a perder una tarde en 17 mil tiendas con la cantidad de café que yo puedo vender por temas de derechos humanos? bueno esa es la esperanza que tenemos que las organizaciones entiendan que si los seres humanos no pueden seguir adelante número uno ¿cómo queremos ser recordados? la gran pregunta de esta pandemia ¿cómo queremos ser recordados? como el que hizo todo lo posible para vender todo lo que pudo a pesar de todo que está bien seguir siendo rentable y seguir operando todo bien pero si tuviste la oportunidad de ayudar ayudaste o solo seguiste pensando en el numerito que le entregas a los accionistas ¿cómo queremos ser recordados? como el que estuvo a la par como el que trató de compadecer de ser empático de entender no se trata de que fuimos los que salvamos al país no, no, no me encantan las acciones de los bancos capacitando a la gente en educación financiera acercándose a las pymes a las ONGs me encantan las organizaciones como la nuestra de alimentos tratando de apoyar a familias que se han quedado sin nada ¿cómo queremos ser recordados? eso es lo primero ante una nueva estrategia de reinvención en esta nueva normalidad dos si hizo buenas acciones no pare sigan las haciendo no pasa nada ahora la responsabilidad social no es caridad ni asistencialismo es algo mucho más profundo y estratégico pero no pierda esa buena costumbre y si quiere hacer responsabilidad social hay gente muy seria en este país que le puede ayudar a estructurar una estrategia de verdad tres si vio al otro si vio al contexto síganlo tomando en cuenta no deje de ver para afuera las organizaciones que tienen futuro son organizaciones que levantan sus ojos y ven más allá del estado financiero del balance de situación esas son las que van a tener cabida en el largo plazo capitalice la reputación ganada vean hoy en día nadie vende porque salió en un anuncio muy lindo pues sí los anuncios ayudan y la publicidad también eso sin duda alguna y el marketing es muy importante claro pero hoy todo el mundo compramos porque le preguntamos a Facebook a nuestros amigos que nos recomiendan para tal o cual cosa yo me acabo de pasar de casa con mi esposa la mudanza la conseguimos por una amiga de Facebook que nos recomendó los muebles unos muebles que tenemos que comprar los conseguimos porque alguien en Facebook nos lo recomendó o por Whatsapp o porque vimos algún anuncio y eso ¿cómo se transmite? por confianza y la confianza ¿cómo se gana? cuando yo le aporto a la reputación si usted sale bien como organización si lo ha hecho bien siga pensando en su reputación y sigale apostando a la reputación la gente compra hoy por algo más que precio calidad y tiempo compra por confianza por buena imagen por reputación siga colaborando siga formando alianzas siga juntándose siga viendo a ver cómo aporta en conjunto con el gobierno las instituciones públicas no están ahí pintadas y no toda la gente que trabaja ahí tiene ese estigma que a veces le ponemos de gente irresponsable no tengo muchos años de trabajar en alianzas público-privadas y les puedo asegurar que en las organizaciones las instituciones públicas hay gente muy valiosa que quiere hacer alianzas veamos más allá busquemos en este país hay una organización que es una experta en alianzas público-privadas y se llama Aliarse busquen toquen puertas sigamos colaborando ¿por qué si no? tarde o temprano todo se llega a saber ¿por qué pongo esta lámina? porque a veces no entendemos que la responsabilidad social y esta nueva normalidad nos está obligando a ser transparentes es una barbaridad la cantidad de empresas que han cerrado en la zona norte por incumplimientos sanitarios y por y respeto a los derechos humanos es una vergüenza y ellos ¿qué creían? de por sí aquí estamos nadie viene de por sí no hay suficientes inspectores de la caja y del ministerio de salud entonces aquí vamos aquí nos la jugamos aquí nos la jugamos ya se acabó algún día ya llegó y si no hacemos cambios profundos en nuestras organizaciones es muy fácil la pregunta para la junta directiva es ¿cuánto quiere que dure el negocio? porque a mí siempre me han preguntado ¿cuál es el ROI sobre esto? ¿cuál es el retorno sobre la negociación en cuánto tiempo? esa no es la pregunta la pregunta es que esta nueva normalidad nos está empujando a cambiar la manera en que vemos las cosas la pregunta no es cuánta plata más la pregunta es ¿qué va a pasar con mi empresa si no lo hago? porque esto tiene que nacer de adentro hacia afuera y al final de cuentas la gente nos va a premiar con su elección de consumo con su confianza con su recomendación y vamos a tener colaboradores y gente a nivel interno capacitada motivada empoderada para llevar muchos años más adelante la organización la nueva normalidad lo que nos dice es la empresa debe transformarse y empezar a poner al ser humano en el centro sin perder de vista que está hecha para generar utilidades pero entender que al único o más bien que su manera de aportar y de agregar valor ya no solamente es al accionista o al dueño al propietario al productor a la familia dueña no, no eso cambió y tengo que agregarle valor a otros stakeholders alrededor porque si no como nos lo demostró COVID el contexto en el que yo opero en cualquier momento se vuelve contra mí y me obliga a que lamentablemente tenga que cerrar puertas o disminuir por teronario o disminuir las demandas esta nueva normalidad es una llamada de atención para todos y para todas a entender de que el tema de responsabilidad social el tema de sostenibilidad el tema de la ética de la gobernanza de los temas ambientales y sociales llegó para quedarse y se tiene que volver parte del ADN de la organización esto es lo que yo tenía que contarles hoy con muchísimo gusto si hay algún espacio para preguntas estoy a la orden Luis muchísimas gracias muy importante todo todo lo que nos acabas de de presentar realmente es una reflexión a la que todos tenemos que sentarnos pensar y buscar de qué manera llevar a nuestra empresa hacia esta nueva normalidad rescato algunos puntos y tengo un par de preguntas que claro me hicieron primero como reflexión algo importante es que este cambio de paradigma nos va a llevar como empresas a replantear todos esos servicios digitales ya sea replantearlos o incorporarlos en la empresa creo que es parte de este cambio hacia esa normalidad que acabas de comentar como segundo punto que me pareció muy muy valioso es el ser empáticos el ser empáticos es una habilidad que nos va a permitir manejar esas expectativas con los diferentes stakeholders con nuestros colaboradores nuestros clientes con con todas las personas que de alguna manera proveedores tenemos contacto día a día como empresa tercero la importancia de que una empresa pueda ver esta nueva normalidad como una oportunidad para maximizar potenciar y exponer el funcionamiento su misión y esa visión que como empresa se plantea uno desde el inicio y que puedan ofrecer un mejor servicio o producto a la humanidad realmente porque ya yo lo veo de esa manera pero tengo un par de preguntas importantes Luis te las voy a hacer ambas y vamos a ver que nos respondes ¿verdad? tenemos poco tiempo pero para esto nos va a dar chance lo primero es el papel que juega el Estado ante esta nueva normalidad ¿cuál crees tú que es ese papel que debería jugar o que estaría jugando el Estado para eso? la segunda pregunta es ¿cómo desde el departamento de responsabilidad social o sostenibilidad puedes llevar esta idea a los líderes? ¿cuál es tu recomendación para eso? y hay una tercera un tercer comentario y nos dice el sector social está siendo sumamente golpeado ¿cuáles dirías que son las buenas prácticas más urgentes que las organizaciones sin fines de lucro deben adoptar ahora del sector empresarial para salir adelante? ahí te dejo esas tres preguntas Luis ojalá puedas resumirlo porque son preguntas complejas y que nos podrían llevar un buen rato de discusión muchísimas gracias gracias por las preguntas empiezo de abajo para arriba las ONGs este es el momento de las ONGs yo sé que pasan por momentos complicados por supuesto si hay una organización que vive de que la sociedad esté bien para tener recursos son las ONGs muchas de ellas pero como lo he dicho muchas veces en reuniones con ONGs es el momento de que terminen de entender de que la ONG ya no puede vivir de caridad ni de donaciones pero ustedes tienen las ONGs un valor enorme a lo interno y es que nadie hace mejor lo que ustedes hacen ¿quién conoce mejor la realidad de 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 las ciudadelas en Alajuelita y en Desamparados que funda vida ¿quién conoce mejor la realidad de Anonos que Lifting Hands ¿quién conoce mejor la realidad de Alajuelita que Génesis todas esas tres fundaciones que les dije viven de estructuras internas que han propuesto para obtener recursos de manera independiente Génesis tiene un colegio en una escuela en Alajuelita es el patrono ojo más interesante es el patrono más grande de Alajuelita y es una fundación entonces este es el momento para que la ONG diga bueno ¿qué es lo que yo le puedo ofrecer a las organizaciones privadas para que me lo paguen? ¿cómo estructuro una propuesta de valor? ¿cómo estructuro una propuesta de valor? que tenga un costo y que la empresa privada me lo arrebate de la mano y me pague por eso porque la empresa privada no es experta en eso ¿qué hace Génesis? están bien conozco bien el caso tiene paquetes y capacitaciones en temas de adicción y eso nadie en las empresas lo sabe por mejor departamento de recursos humanos que haya le compran el servicio llevan el tema de capacitaciones en temas de adicción a las empresas y están capacitando a su personal y así empiezan a generar recursos en resumen la ONG que no cambia su manera de operar es una ONG que lamentablemente poco a poco va a ir muriendo entonces y en este momento donde como ustedes bien lo apuntan el que hizo la pregunta el tema social está tan delicado y tan sensible y tan vulnerable las ONG se vuelven fundamentales para trabajar en alianza con las empresas privadas pero deben aprender a leer el lenguaje de la empresa a la que van a ir a pedir ayuda o a la que le van a ir a hacer una propuesta y haciendo un comercial las que quieran pueden contactar a BAC y en BAC existe una cosa que se llama y ahí les enseñan todo esto que les estoy diciendo dos responsabilidad social para los líderes vean yo voy a decir algo con mucho respeto y espero que aquí no me apague el webinar los líderes empresariales que no sepan de esto y que no quieran entender el tema de responsabilidad social a estas alturas perdónenme deberían como mandarlos para la casa verdad es que toda la realidad académica todo el mundo habla de esto y si no con mucho gusto me los piden y yo les mando todos los documentos y las investigaciones que hay al respecto un gobierno corporativo bien manejado entiende que el tema de responsabilidad social es vital o sea un líder que no quiere entender eso pues de ahí hay que devolverlo un poquitico a la universidad pero fuera de eso la manera de llevar esto a la junta directiva a las empresas es a través del riesgo no es a través de temas caritativos programas asistencialistas temas sociales filantropía eso es muy bonito y podría ser parte de la estrategia pero eso no es la manera la manera es hay una serie de riesgos intangibles que la empresa no sabe administrar y los expertos en responsabilidad social si lo saben yo le vengo a colaborar en el tema de riesgos no tradicionales para que usted prepare a la organización de manera adecuada y no se enfrente a ellos y ellos no la hagan trastabillar en algún momento esa es la manera es el riesgo es que entiendan que hay nuevos riesgos hay riesgos reputacionales hay riesgos ambientales hay riesgos sociales que no están incluidos y que los expertos en esto los pueden abordar esa es la manera de acercarse a los líderes y no está además una reunión con alguien que si lo entienda que le pueda hablar de par a par una reunión con alguien que comprenda estos temas parte del voluntariado que yo hago es sensibilizar a líderes empresariales y a juntas directivas sobre estos temas con mucho gusto me pongo a disposición pero ante todo el mejor es que un par le hable a otro par si un gerente general le habla a otro gerente general de esto y tercero en esta pregunta es la competencia hay que estar pullando al líder y diciendo vio lo que está haciendo vio lo que está haciendo me enganito porque el tema de la competencia empieza a decir bueno porque yo no estoy ahí y esa es la manera de poner el tema en la palestra y finalmente el gobierno el papel del gobierno sin duda alguna yo no 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 quisiera profundizar en temas de los cuales tengo mucho respeto y son la manera en que han actuado los gobiernos pero lo que sí puedo decir es que al gobierno a cualquier gobierno se le se le encendió la luz de la alianza público-privada y yo creo que en esta nueva normalidad el papel del gobierno además de por supuesto tratar de mantener el equilibrio entre la parte de salud y la parte económica como ya lo he apuntado en otras oportunidades tener tratar de hacer ese equilibrio razonable es entender que la alianza público-privada es lo que le va a permitir generar desarrollo en el país y no la alianza público-privada tradicional la de las concesiones esa también es muy importante pero no es esa es cómo logro a partir del expertise de la academia la empresa privada la sociedad civil y el gobierno cómo logro aliar todo eso para generar proyectos que nos saquen adelante ¿quién está haciendo respiradores artificiales? la UCR y ya una empresa médica los va a maquilar y vamos a hacer más ¿quién empezó a hacer las mascarillas para protegerse ahora que a partir del sábado es obligatoria? un montón de emprendedores esa alianza ese ver más allá entre las alianzas que puede haber entre sector privado academia sector público sociedad civil etcétera etcétera es lo que le va a tocar al gobierno liderar para encontrar las soluciones y llevar a los países hacia una nueva normalidad y hacia una mejora y un desarrollo sostenible que es lo que venimos tratando de hacer desde hace muchos años gracias Luis por tus respuestas de verdad que este es un tema interesantísimo que no no termina nunca y que podríamos hacer una gran cantidad de reflexiones se nos terminó el tiempo quiero agradecerte nuevamente por tu maravillosa presentación quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan que hicieron consultas que estuvieron conectados y que estoy seguro y que ojalá les haya brindado recomendaciones importantes para sus empresas les queremos invitar por supuesto al próximo laboratorio en el mes de julio siempre lo hacemos el último viernes de cada mes les estaremos informando con tiempo quién será nuestro invitado por supuesto que estamos totalmente abiertos a temas que quieran escuchar para nosotros es maravilloso ser empáticos y saber qué quieren saber de qué quieren conocer y con quién con quién quieren que tengamos alguna conversación Luis nuevamente que tengas un excelente fin de semana y esperamos seguir contando contigo para tener tu expertise y tus recomendaciones en otro momento les deseo a la orden para servirles Gracias a todos Feliz fin de semana Buenas tardes Gracias Gracias a todos